NERVA NERVA, la firma especializada en scooters eléctricos en la que participa el fabricante de baterias de automación WIT, presentó el año pasado en estado de prototipo este nuevo scooter Gran Turismo, que en esta edición del EITMA llegaba con unos acabados definitivos típicos de un modelo pre-serie a punto de su comercialización. Prevista para mediados del 2024. Conserva la base del NERVA EXA actual, pero se ha remodelado sobre todo el frontal, con un faro de gran superficie iluminada ocupada por numerosos focos LED y guía luminoso perimetral, con lo que se ha aumentado la intensidad lumínica. Los cambios de alumbrado también afectan al piloto trasero, ahora plano y con la V del logo de NERVA. En cuanto a equipamiento, el nuevo EXA2 aporta ABS doble canal en sus dos discos delantero y único trasero, además del control de tracción TFS. Una nueva pantalla TFT a color de mayor tamaño, con diagnóstico y llave inteligente de proximidad Keyless. Detalle importante destacar que el calzado se haya confiado a uno neumático de Michelin en su equipamiento de serie. El motor es todo nuevo. La principal característica es que tiene refrigeración líquida para mantener su rendimiento durante más tiempo. El radiador se sitúa en el fondo del paso de la rueda delantera. Su potencia nominal es de 11 kW, con picos de 19 kW, alcanzando una velocidad máxima de 130 km hora. En el stand se mostraba un EXA2 desprovisto de la carrocería, con el manguito del sistema de refrigeración iluminados en azul. A nivel de baterías, también mejora adoptando 3 unidades, que suman una capacidad total de 7,83 kWh, lo que se traduce en una autonomía de 180 km en modo eco, 140 en normal y 90 en sport. Su fabricante WIT ofrece una garantía de 5 años. El cargador integrado del scooter carga la batería al 100% en 2,4 horas, al 80% en 2 horas.